Hoy ya abandonamos Nongkiau para ir río arriba y descubrir pueblos aún más remotos y es que vamos a ir a otro que se llama Muang Noi que sólo se puede acceder por barco así que tendremos que coger un barco y qué hicimos en este pequeño pueblo de unos 700 habitantes el primer día poca cosa nos dedicamos a dar paseos por el pueblo ver sus casas y observar la vida de los lugareños y sobre todo a descansar y estar de relax pero el día siguiente salimos a hacer una pequeña excursión hoy hemos venido aquí a una aldea que está una hora andando desde la aldea en la que estamos alojados y bueno pues es una aldea pequeñita pequeñita con casas de madera bueno las casas son de bambú la mayor parte aunque también se está de bambú entrelazado y sí que se están viendo casas ahora que están construyendo ya de hormigón y hay muchos sitios de que están tejiendo digamos que es un pueblo productor de telas como su motor principal bueno muy bien muy tranquilo y vamos a seguir un poquito más para ir a otro camino hay otro pueblo hemos andado unos cinco kilómetros más hemos llegado al segundo pueblo que se llama hoy son vamos a entrar a ver qué tal para este viaje por el sudeste asiático como no queríamos estar comprando constantemente botellas de agua compramos este filtro con el que hemos estado purificando el agua para beber y nos ha funcionado súper bien hemos comprado unas frutas que no sabíamos que eran vienen como en ramas aunque hemos quitado las frutas de las ramas se pareciendo a los lichis aunque de aspecto por fuera no haces una rajita empujas y sale esto y hay un hueco dentro que comes la carne está semi transparente bueno no es mi fruta favorita pero está buena ya estamos acabando la vuelta y queríamos comentar una cosa que nos ha llamado bastante la atención aunque creo que no debería y es que en estas aldeas había muchos niños estaba lleno de niños y en los dos pueblos había colegio que eran los hiper pequeños pero aún así había colegio con niños y la segunda cosa que nos ha chocado que nos ha llamado la atención es que estos niños estaban jugando a juegos claramente inventados por ejemplo había un grupo de niñas que estaban jugando a un juego con las chancletas un palo y tres gomas se habían inventado un juego en el que lanzando la chancleta tenían que dar al palo y sacar las gomas del palo la verdad es que estaba muy bien construido el juego y hemos estado ahí hasta que hemos sacado las reglas y luego nos hemos cruzado ahora con dos niños que con un palo y una fruta redonda que habían hecho un agujero habían construido un juguete de estos de un palo y una rueda en la punta que pasó así rodando pues oye con pocas cosas con los pocos recursos que tienen son capaces de inventar juegos que yo creo que esta imaginación y creatividad se está perdiendo entre los niños de nuestros países porque claro como los juguetes ya vienen hechos con sus instrucciones hay que usarlo así así y hay que usarlo así hay que jugar así hay que darle a este botón luego a este no sé qué y no te puede salir de las reglas no tienen la creatividad que tienen estos niños de aquí ahí lo dejamos saber que habéis regalado por reyes a vuestros hijos y sobrinos sobrinas y bebés y aquí tenemos el acto de revolución del pavo como se pavonea delante de los de la pava aunque la pava parece que no está por la labor amigos no es no y punto estamos viendo no es solo vamos a ver vamos a ver Estamos otra vez en Luang Prabang, ayer estuvimos todo el día viajando y es que las comunicaciones aquí en Laos, la verdad es que van bastante bien. Y nada, nos quedan solo dos días en Laos y la última actividad que vamos a hacer aquí en Laos es coger este barco, que se llama Slow Boat, y vamos a estar dos días viajando en este barco para llegar a la frontera de Tailandia. Vamos a hacer dos días recorriendo o remontando el río Mekong. Yo creo que el recorrido más popular es en el sentido contrario desde Tailandia hasta Luang Prabang, pero bueno, a mí no salía mejor esta dirección, así que... Vamos para allá. No hay un puesto de comida, bar, cafetería, pero solo hay noodles estos instantáneos y patatas fritas y café. Si no queréis comer estas cosas es importante traer nuestra propia comida. Nosotros, ayer en el mercado nocturno del Guantraban, cogimos estas salchichas. Esto es arroz ziki rice que vienen en estos tubos de bambú y rollitos fritos. Lo que significa que el hombre en el mercado nocturno del Guantraban, cogimosakan a la frontera de Tailandia hasta Luang Prabang, como un producto de tierra de energías mezclados. Y luego, ayer en la frontera de Tailandia hasta Luang Prabang. Los asientos del barco estaban recondicionados de coches viejos y podías moverlos a tu voluntad, ponerlos hacia adelante, hacia atrás, siempre y cuando no molestases a nadie. Son las 6 de la tarde y acabamos de llegar a Pak Benk, que es el pueblo intermedio que hay entre nuestro destino final y Luan Brabant. Es un poco pesado, llevamos pues desde las 8 y media de la mañana aquí. Sentados aquí en el barco, que está guay como experiencia, pero bueno, ya está. O sea, los paisajes sí guay, pero tampoco es para estar, oh, mira esto, oh, mira esto. Tampoco es eso, bonito, pero... Y todo el rato igual, o sea, lo ves un rato, vale, lo ves a lo tuyo, lo ves otro rato, esto es a lo tuyo. Estás leyendo, podcast, estás viendo series, estás pensando y de vez en cuando miras el paisaje y eso. Y ahora nada, hemos llegado aquí y vamos a buscar algún alojamiento porque no lo hemos reservado. Porque, bueno... Vamos a ver lo que hay. Sí. Bueno, pues ha sido poner el pie en tierra y aparecer como 10 personas, todos con sus letreritos, con sus fotografías. Y aquí, aquí, mi gas house, mi gas house, tanto dinero, con wifi, con no sé qué, que no sé cuántas. Y bueno, pues eran todas iguales, simplemente... Y de hecho el precio también era muy parecido. Todos, bueno, por lo menos los tres así que me han hablado a mí, tenían habitaciones privadas por 5 euros, los dos. O sea, 2 euros y medio por persona. Obviamente hemos venido a uno así, a uno cualquiera. El primero que hemos cogido, aquí mismo, para pasar una noche. Una habitación, pues, putrilla, un baño a un más cutre, pero bueno, para pasar una noche por 2 euros y medio. O sea, ni siquiera una noche porque preferimos gastar tiempo viendo el pueblo. Que aunque es pequeño, pues bueno, algo tendrá. Que ir mirando todos los hostales que hay aquí, que van a ser al final súper parecidos. Y que... ¡Uy! ¡Cómbete algo! Buenos días, bueno, ya hemos amanecido en Pak Ben y hemos cogido ya el barco. Nos esperan otras 8 horas de barco o algo así. Aquí, no sé si se ve, hay bastante niebla. La verdad es que en el norte de Laos, por las mañanas hay mucha niebla. Y nada, pues a echar el día aquí. Hoy en el West House, donde hemos dormido, hemos pedido unos bocadillos y nos han puesto unos bocadillos envueltos en hoja de plata, ¿no? ¿Cómo no hay plata? Hoja de plata, no. ¡Gracias! 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 Hay un tuk-tuk. ¿La frontera, la frontera? No, la frontera, no. ¡El pueblo! ¡El pueblo no! ¡El pueblo luego si eso! ¿Cómo que luego si eso? Y nada, estamos aquí en la nada. Por aquí hay más gente, delante llevamos más gente, estamos 12, mochileros. Y nada, vamos a echar a andar porque no hay otra opción. Así que, adelante. Último día al Laos, hemos estado 15 días, ya hemos cogido un tuk-tuk que nos va a llevar hasta la frontera, tenemos que pasar todos los trámites como siempre y nuevo país, nos vamos a Tailandia. Tailandia va a ser también un poco distinto porque, bueno, vamos a hacer muy poco turismo, la verdad. Sí. Y nos vamos a dedicar más a otras cosas, como por ejemplo... ¡Secreta! Recestro. Mr. El gozón under el esquí claimario. ¿洗éla? Gracias.